Este video ha sido posible gracias a EA Game Changers. Hola. ¿Cómo están mis corazones de pollo hermosísimo? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a la review de la nueva expansión de los Sims 4, Escapada en la Nieve. Que como saben, es esta expansión que está a punto de salir en noviembre, pero que gracias Electronic Arts me la ha mostrado anticipadamente para yo poder enseñársela a todos ustedes. Así que mil mil gracias por eso. Así que bueno chicos, pues vamos a ir explorando un poquito lo que contiene esta expansión que me parece que incluye nuevas actividades, tiene ropas muy bonitas, muebles, todo lo que he visto me ha encantado. Así que ya me muero de las ganas por probarla. Entonces, pues comencemos con esto de una vez. Aunque comadre, te cuento que nos vamos a quedar con ganas del chisme de algunas cosas. ¿Cómo se pueden dar cuenta? No sé qué bug tiene mi juego, pero las letras no se ven absolutamente nada. Así que no sé qué es lo que dice chicos. Vamos a imaginar qué es lo que dice. A ver, el primer ícono seguramente dice Deslízate en la nieve, come rico, ve a los lugares en donde encontrarás cosas y también haz mucho, ñiqui ñiqui. No no es cierto eh chicos, la verdad es que se me fue la descripción. Entonces pues bueno, nos vamos a quedar con la curiosidad de eso, pero pasemos a lo siguiente que también es muy importante. Y bueno chicos, pues primero que nada vamos a comenzar con lo que sería la review del cast y como siempre mi nombre o como últimamente siempre mi nombre va a estar revoloteando por ahí. Les prometo que no es spam, pero bueno. Vamos a comenzar con lo que serían las aspiraciones, que tenemos dos nuevas me parece. La primera la vamos a encontrar en deporte y es esta que se llama entusiasta de los deportes de riesgo. Esta sim quiere explorar la naturaleza salvaje del monte Komorevi y participar en deportes de riesgo en la nieve. Y en el apartado de ubicación vamos a encontrar esta que se llama Visitante del monte Komorevi. Esta sim quiere explorar la cultura del monte Komorevi y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer. En rasgos vamos a tener uno nuevo que se llama Aventurera. Los sims aventureros buscan experiencias novedosas y únicas. Y por acá tenemos otro más que es correcta. Estos sims tienden a desaprobar los comportamientos inapropiados como las interacciones sociales mezquinas o pillas. Son más felices cuando lucen atuendos formales y llevan mucho mejor las interacciones sociales amistosas y románticas. En cuanto a los peinados vamos a encontrar varias opciones como por ejemplo esta trenza de aquí que me gusta un montón. Vean esto. Creo que se ve bastante, bastante bonita. Y la textura, vean aquí, no sé, está bastante, bastante linda. Por acá tenemos otro, vean aquí, con sus pasadores. Creo que también se ve bastante bonito. Y de este lado tenemos otro más con unos adornos. Ay, vean qué lindo, chicos. Por acá tenemos otro más de trencitas. Y de este lado otro más. Ya con el flequillo, las texturas en las puntas y toda la cosa. De este lado tenemos un peinado corto, sencillito. Ay, y eso se ve chido, vean ahí los dos colores. Creo que están bastante lindos. Y miren aquí, obviamente todos los peinados. Ay, este soy fanática. Obviamente todos los peinados pues vienen en distintas tonalidades para que ustedes los puedan combinar claramente. Pero vean esto, no sé, me ha encantado. Y de este lado tenemos el mismo peinado que el de la parte de arriba, nada más que con diferentes colores. El mismo peinado de las trenzas, pero también colocado con diferentes colores. Y por acá otro más. Uh, este peinado también me gustó. Y por acá tenemos el mismo peinado que el de la parte de arriba, nada más que igual lo podremos tener en diferentes colores. Ya ni siquiera me acuerdo si les mostré. Ay, creo que estos no se los mostré, chicos. Empezamos con la trencita. Ok, muy bien. Pues tenemos esta coletita que se ve bastante linda. Y por acá el peinado que vimos en la parte de abajo, solo que de una sola tonalidad, de un solo color. ¿Qué opinan ustedes? A mí la verdad es que estos peinados sí que me han gustado muchísimo. Pero bueno, vamos ahora con lo que serían los sombreros que tenemos aquí, tres diferentes. Que son así como para esquiar, obviamente, todo muy relacionado con la nieve. Pues de eso se trata el pack. Pero bueno, tenemos por aquí también un casco para evitar golpearnos la cabecita. Así como para tener una caída con estilo. Así que bien. Uh, vean esto. Se ven bastante bonitos estos accesorios, pero yo creo que el que voy a utilizar es este. En accesorios tenemos también estos aretitos. Ay, vean qué bonitos, chicos. Estos combinan con mi pelo. Quiero... Estos combinan con mi pelo. Y unos lentes también en distintas tonalidades que creo que también se ven bastante lindos. Miren esto. Y en maquillaje no tenemos nada. Nada más déjenme me pongo pestañas porque ya saben que yo sin pestañas no. Ay, que aquí no tengo pestañas, que no es mi juego. Y después de esa crisis, continuamos con la review, chicos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y tenemos por acá el primer estilo prediseñado que la verdad es que yo no sé si lo utilizaría. Está lindo, pero siento que es así como para gente más grande. Que obviamente una joven se lo puede poner, pero no sé. Está así como que muy... Sí, soy. Así, así soy. Chida mi explicación y yo me entendí. Pero bueno, de este lado tenemos... Ay, este es tan hermoso. Oigan, este está bastante, bastante lindo. Igual lo tenemos en distintos colores. Vean nada más. Y en el número 3 tenemos este de aquí, que se llama cambio de estación. Y el acolchada, pero no abultada, que este ya es más apropiado como para... No sé ustedes, pero a mí este me encanta. No me importa que tenga unas medias de frígame la pupila. Me encanta y lo quiero. Vamos a ver ahora la parte de arriba de la ropa de las mujeres. Vean esto, chicos. Oigan, a mí estas chamarras me gustan un montón, como se ven. Y por acá tenemos otro suetercito más. Pero creo que este me gusta con sus tonos alegres. Es de rosa. Oh my gosh, es preciosísimo. Y de este lado, pues, tenemos más chamarras. Por acá tenemos otra. Ay, esta blusita. Vean, chicos, tiene un corazón ahí. Esta rosa me encanta. Yo sé, es que yo soy rosa por siempre. Este suéter está lindo, pero no sé si yo lo utilizaría. Y por acá tenemos otra chamarrita que también se ve súper bonita. Igual este suéter está lindo, pero no sé si yo lo ocuparía tanto. Y por acá tenemos más chamarritas. Tenemos otra chamarra más. Una blusa. Dos blusas, ok. Es una blusa con otra blusa. Y por acá tenemos otra... Creo que no se llama así como chamarra, ¿verdad? Ni impermeable. No recuerdo cómo se llama esto, pero bueno. Y vamos ahora con las partes de abajo, chicos. En primer lugar tenemos este pantalón. Tenemos este de acá, por ejemplo. Tenemos esta falda larga. Por acá otro pantaloncito más. Y de este lado tenemos otro pantalón. Y el último está por acá. En cuanto al cuerpi entero... Al cuerpi. Hashtag el cuerpi. Ya no es el cuerpo. Ahora es el cuerpi. En cuanto al cuerpo entero tenemos algunos cuantos atuenditos, chicos. Vean aquí como para esquiar, obviamente. Vean, tenemos este de por acá. Tenemos este. Vean esto. Por acá tenemos otro vestidito más. Este atuendito que es como de vendedor, ¿no? Y... ¡Uh! 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 Tenemos por acá otro atuendo más en diferentes colores. Y de este lado pues también... ¡Ay! Era el que se veía en el tráiler, ¿no? Que era como un uniforme. Vean esto. Y por acá tenemos otro atuendo. ¡Uh! Y por último este de acá. Que ya también es un poquito más casual. Y en los accesorios tenemos este reloj. Que más bien sería como un reloj inteligente o algo así. Veanlo. Y por acá tenemos también unos guantecitos. Y en el calzado también tenemos algunas cuantas cosas. Oigan, vean. Estas botas sí me gustan. Por acá tenemos también unos tenis. Vean aquí los diferentes colores. Tenemos por aquí otras botas más como para estar en la nieve. Como para esquiar y todo eso. Ya son un poquito más toscas. Por acá tenemos otras más. Tenemos otro estilo así como tenis, ¿no? Para la nieve y todo eso. ¡Ah! ¡Ay! Estos rosas. Y por acá tenemos unas chanclitas ya para meternos a las aguas termales. Otros tenis más. Déjenme ver cómo se ven. Ahí es que se ven divinos. Estos rosas se ven divinos. Y en sí los colores así como que pastel me encantan. Otras botitas igual. Por último tenemos estas chanclitas. Bueno, otras chanclitas más. Que también serían como para ya que estemos en las aguas termales. Ya muy relajados y toda la cosa. Pues ya nos ponemos las chanclitas y nos olvidamos del mundo. Vamos ahora a ver los peinados de los chicos. Ok. Tenemos este que es como estilo pelón. Sin pelo. Con poquito pelo. Apenas le está creciendo. Pero se ve bastante bien. Nada más que para el frío ahí sí va a sufrir un poquito. Pero bueno. Y de este lado tenemos otro más. Por acá tenemos otro largo. No soy muy fanática de este pelo. Pero pues creo que se ve más o menos. ¿No? En sombreros tenemos los mismos que para las chicas. Los mismos lentes que les mostré para las chicas también. Y para los estilos prediseñados tenemos este de por acá. Ok. Tenemos también otro más que es este. Ya un poquito más casual también. Tenemos también este de acá. Ok. Para formal tenemos este de acá. Para la party loca igual. Uno parecido al de las chicas. Y los de frío pues estos de aquí. Para esquiar y toda la cosa. Los colores así como que muy potentes. De friegame la pupila. Es que es importante que nos veamos entre la nieve. Que destaquen estos colores tan intensos. No sé. Creo que por esa parte está bien. Y en las partes de arriba tenemos esto. Oigan. ¿Por qué me lo dejan en calzones? Al pobre hombre. Pero bueno. En las partes de arriba también tenemos algunas cuantas chamarras. A ver chicos. Déjenme. Le pongo un pantalón al pobre hombre. Porque así no. Tenemos por acá unas chamarritas. Un suetercito con una frase en frente. Bueno. Tiene diferentes diseños. Igual si encontramos con que combinarlo. Pues se vería mucho mucho mejor. Tenemos otra camisita por acá. Otro sueter más por acá. Que está cargando. Ah. Está cargando como una. Ay. ¿Cómo se llama? ¿Cangurera? Algo así. Vean aquí los colores que tienen las chamarras. Ok. Tenemos otra más por aquí abajo. Y de este lado pues muchas más. Este de acá. También con diferentes diseñitos. Este se ve bastante padre. A ver y de este lado tenemos la última. Que es este saquito. Y abajo tenemos este estilo de pantalón. Ya este se ve un poquito mejor. Tenemos este otro que ya sería más para esquiar. Tenemos este de por acá. También ya sería un poco más para esquiar y todo eso. Una bermudita. Otro pantalón más. Y por acá la última bermuda ya pues diseñada con varias cosas. En el cuerpo entero tenemos este disfraz. Ah, no. No es disfraz. Ok. Tenemos este atuendo. Que no es disfraz. Y por acá tenemos este que es el de estilo prediseñado. Se repite pues también el mismo vestuario que el de las chicas. Tenemos por acá también este estilo de vestimenta. El mismo disfraz que vimos hace un momento. Tenemos también un trajecito. Este atuendo de igual forma. Y por último tenemos este de acá. Que también sería para estar en la nieve. Y me parece que los zapatos son muy muy parecidos a los que vimos con las chicas. Teníamos estas botas también. Estas también. Estos tenisitos sí también estaban ahí. Las chanclitas. Así que digamos que se parecen un montón los diseños. O son prácticamente los mismos que vimos hace un momento. Para las niñas como ya es costumbre tenemos los mismos peinados. Se repiten de los que ya vimos en las mujeres adultas. Tenemos este de acá. Pues la mayoría de peinaditos. Oigan esta trenza está preciosísima. Todavía no lo supero. Y sí. La mayoría. Bueno más bien todos los peinados se repiten. Vean tenemos este de acá. También este de acá. Miren aquí. Se le ven bastante lindos a las niñas. Y en sombreros encontramos. Oh my gosh. ¿Qué es esto? Voy a hacer la sensación. Oigan. Tal vez a algunos les parecerá exagerado. Pero yo me muero de ganas de tener un gorrito así para salir a la calle. En serio. De igual forma hay un casquito por aquí. Y en los estilos prediseñados tenemos este. Ay es que se ve súper lindo. Este uniforme se ve bastante bastante lindo. O bueno parece uniforme. Pero en realidad creo que me gusta muchísimo. Y por acá tenemos otro estilo más. Vean. Qué bonito chicos. En atuendo formal también tenemos este. De deporte tenemos este de aquí. Uy vean este. Tiene un perrito. Un perrito. No es un perrito. Es un perrito. Y por último estos de aquí. Bien. En las partes de arriba vamos a tener esta chamarra. Para niños y para niñas yo me imagino que va a funcionar de la misma forma. Tenemos este también. Tenemos este también. Y por último tenemos esta última. Y por último tenemos esta última. No hombre. Yo triunfando en la vida como siempre. Esta con montañitas me encanta. Para los pantalones vamos a tener estos de aquí. Vean. Que son los mismos que los que tienen los adultos. A excepción de este. Creo que este no se repite. O sí. Y en los atuendos enteros sí que vamos a tener algunos cuantos. Para esquiar también. Estos ya tienen diferentes diseños que la de los adultos. Tenemos este vestidito. Ok. Está lindo este vestido. Vean esto. El uniforme que ya les había mostrado. Tenemos también este de acá. Otro estilo más por acá. También este vestidito. Les estoy dando muchas vueltas. Es que quiero que vean de adelante y de atrás. Pero bueno. ¿Qué tal? O sea, tengo a mi sim dando vueltas todo el rato. Así que bueno. Ellos están acostumbrados. Pero ¿qué tal que los estoy mareando? Espero no estarlos mareando. Ok. Muy bien. Y tenemos este de aquí. Ay. Ese se ve muy bonito. Me gusta. Y en accesorios pues tenemos guantes. Entonces vean aquí. Y en los zapatos tenemos este estilo. No sé. Son como botitas. Pero botitas cómodas. Creo que sí, ¿no? Más o menos tienen ese estilo. Y por acá pues se repite el mismo diseño que el de los adultos. Tenemos este de acá también. Y por último pues lo que serían las chanclitas. Para los niños me parece que sí tenemos un peinado extra. Que es este de aquí. Que no viene para los adultos. Creo. No recuerdo haber visto este. Los que sí se repiten pues son este de aquí. Tenemos también este de acá. Y el largo que ya habíamos visto anteriormente. En los estilos prediseñados tenemos este trajecito. También este otro. Para formal igualmente esta vestimenta. En deporte se repite igual lo mismo que las niñas. Y los últimos que son para frío. Vean acá. Para los niños vamos a tener estas chamarritas. Vean aquí. Esta chamarra sí que me gusta bastante. Y también se repiten las mismas ropas que ya les mostré junto con las niñas. Los pantalones también se repiten. Esto creo que no, ¿verdad? Me parece que esto no se repetía. Esto no lo vimos con las niñas. Así que pues tenemos estas combinaciones de por acá. Este trajecito que ya les mostré en diferentes tonalidades. Y de este lado pues más vestimentas. Vean aquí. Ya es más como para esquiar. Este también ya lo vimos. Y me parece que estos también. Pero bueno, aún así se los muestro. Y los zapatos y accesorios se repiten. En cuanto a los infantes también se van a repetir algunos cuantos peinados. Tanto para niños como para niñas. También el mismo gorrito para infantes. En accesorios no tenemos nada. Y en estilos prediseñados. Vamos a tener este de aquí. ¡Ay! ¡Vean qué bonito! Tiene un morralito atrás. Una como mochilita. Se ve bastante, bastante lindo. Vean esto, chicos. ¡Ay! ¡Qué preciosidad! Este atuendo sí que me gustó más por la mochilita. Para formal igual tenemos este atuendo de aquí. Oigan, se ven divinos. Los infantes se ven divinos. Y para frío tenemos este de acá. ¡Qué curioso! ¡Ay! Vean, se ve súper gracioso el infante. ¡Me encanta! Y en cuerpo entero tenemos estos atuendos de aquí. Vean este. Creo que se ve bastante lindo. Con su chamarrita, su pantaloncito en diferentes colores. Tenemos también este de aquí con la mochilita. Tenemos este que ya es más adecuado al lugar. Y por acá este último. Vean. Y en zapatitos pues se repiten... ¡Uy! Bototas, botitas, bototas. Se repite el mismo calzado que ya vimos anteriormente. Para los infantes niños aplica igual. Tenemos tres peinados que son los mismos que habíamos visto. El mismo gorrito. Se repiten también los mismos estilos prediseñados, chicos, que teníamos en cuanto a las niñas. Y me parece que esto sería todo por la review del cast. Todavía no sé si ponga aquí mismo la review del modo construir. Ya lo estaremos viendo más adelante. Pero bueno, por lo mientras, quiero que me dejen en los comentarios qué les ha parecido la ropa. A mí la verdad es que la ropa de mujer me volvió loca. Está súper bonita. La de hombre y la de los niños como que más o menos. Pero no sé, los peinados de mujer y la ropa de mujer. En serio que me han gustado un montón. Pero bueno, también quiero saber qué es, lo que opinan ustedes. Así que pues bueno, chicos, acuérdense de dejarle muchísimos likes a este video. Y también un montón de comentarios para que yo sepa que les encantó. Y que están tan emocionados como yo de que ya salga escapada en la nieve. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos en un ratito en la review del modo construir. Bye. Chau.